Yo creo que la diferencia de esta feria con las anteriores es una diferencia visible, bien visible para nosotros que somos los más críticos de todo este proceso y para el público en general. Yo creo que se incluyó un esfuerzo muy grande en el tema de diseño. No solo el Pabellón Diseño Colombia y los stands comerciales y artesanías de Colombia, sino que vemos que los mismos artesanos ya tienen como esa visión y ya ellos también se están dando cuenta de que la artesanía puede evolucionar respetando las técnicas y los servicios. Bueno, yo me siento absolutamente feliz, pues no he hecho más que recibir mensajes, agradecimientos de la gente de poder presenciar esta fiesta y sanar. La gente solo ha dado comentarios positivos. Los artesanos, en su gran mayoría, están felices, están contentos de sentir un equipo de artesanías de Colombia, y de por ferias colaborándoles, montándoles una feria tan bella como es esta feria. Yo creo que los comentarios han sido muy positivos. Yo personalmente me siento feliz de que se acabe la feria porque ha sido muy intenso y de sentir que todo el mundo fue contento. Yo creo que el balance es maravilloso. Tuvimos más visitantes este año que el año anterior. Nos favorecieron varios factores, tuvimos un excelente clima. Pero solo hay que recorrer en este momento la feria para ver el balance general. Los artesanos se quedaron sin qué vender. Están todos sonrientes y están todos entusiasmados preguntando cuál es nuestra próxima feria para ellos poder participar en el año anterior. Uno no alcanza a cumplir las expectativas que tienen con las ferias, que montar una feria de esta dimensión y de esta complejidad no es realmente fácil. Pero gran parte de la expectativa de mostrar una feria más organizada, una feria más estructurada, unos artesanos más formalizados, yo creo que la estamos cumpliendo. Yo creo que estamos logrando organizar mejor el sector. Estamos teniendo una feria realmente de tamaño mundial, con gran contenido. Y yo creo que gran parte de las expectativas que manteníamos se han cumplido. Los retos son grandes. Hemos mejorado, pero nosotros podemos mejorar todavía mucho más. La artesanía tiene que tener un negocio. El público es un público que cada vez es más exigente. Si nosotros queremos traer nuevas generaciones, tenemos que saber qué es lo que la nueva generación se está buscando para incluir en sus modos de vida, en sus casas, en sus decoraciones. Nosotros tenemos grandes retos de vida, en sus casas, 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 en sus casas. Porque el artesano lo usa a veces, sin saber muy bien, para quién va eso. Entonces yo creo que nos tenemos que empujarlos, nos tenemos que ayudar a ellos a ocuparse en un tema que es muy importante, que es el de la oferta que él le manda. Y pues yo creo que ese es uno de nuestros grandes retos en el tema de ferias de artesanía. Es decir, claro, que nosotros nos tenemos que acercar a todas estas grandes oportunidades y, como te decía, ver qué es lo que ellos están necesitando y nosotros empezar a ajustar toda esta oferta a las necesidades que ellos tienen. Hubo algo muy importante y es que nos acercamos a los distribuidores de artesanías. Y ellos sintieron de que artesanías de bloguean no es su competencia. Artesanías de bloguean sencillamente es un facilitador de todo el proceso, de toda esa oferta comercial. Yo creo que eso es importante. Les dimos un espacio donde ellos pudieron realmente escoger de primera mano sus productos, tener relaciones comerciales con los artesanos. Y yo creo que fue muy bueno. Ya digamos en términos económicos, cuánto se vendió, no son negocios que se pueden hacer así. Estos son negocios que nosotros tenemos que apoyar a los artesanos a que ellos nos puedan hacer por lo menos una primera vez y empoderarlos. Ellos después sean los que hacen sus negocios y que piensen hacer estas relaciones que ellos son muy importantes. con todos estos grandes acciones que definitivamente quieren tener un producto hecho a mano, único o ordenado. Entonces yo creo que estamos bien para nosotros. Yo creo que el mensaje es que ellos entiendan que al ellos formalizarse y que ellos van a tener a largo plazo grandes beneficios. que ellos tienen una entidad cuyo eje emocional es apoyarlos y fortalecerlos. Que se apoyen a las artesanías de Colombia, que entiendan bien cuál es nuestro objetivo y nuestro propósito con ellos, que no es comercial, como muchos de ellos piensan. Y que el año entrante tienen que venir con una oferta renovada y que ese va a ser el éxito de ellos finalmente.